...nombre de Fernando Rielo, fundador de un instituto religioso llamado Misioneras y Misioneros Identes. Fernando Rielo nace en Madrid en 1923, en una familia religiosa, católica, profundamente católica, y su sueño, ya desde niño, su sueño espiritual, su sueño religioso, es la juventud. Ya desde muy joven, por la experiencia tenida con sus compañeros, con otros niños, ya se dio cuenta que la juventud estaba siendo e iba a ser una de las áreas más desfavorecidas para recibir una vida espiritual. De manera que él tomó muy en serio esta impresión, que luego se le confirmó con su vida como novicio, se formó con los redentoristas, y poco a poco fue creando en él ese deseo de hacer algo para la Iglesia. En realidad, un instituto religioso que tuviera dos facetas apostólicas. Una, el apostolado con los jóvenes y niños, y otra, el diálogo con los intelectuales, que es otra de las áreas que también para la Iglesia resultaba y resulta difícil. El centro del sueño de Fernando Rielo, dicho con sus propias palabras, es sentar a Cristo en las cátedras de las universidades, que sea realmente reconocido como autor. No solamente como Dios, como segunda persona de la Santísima Trinidad, sino como autor, con un verdadero sistema que él vive, que él expone, que él practica. Y también, específicamente para la Iglesia, que descubramos, que todos los cristianos podamos descubrir el valor, la centralidad de lo que diríamos la vida mística, es decir, de esa relación auténtica, íntima, no externa, sino íntima, con las personas divinas, con la Santísima Trinidad. El trabajo apostólico de misioneras y misioneros identes en el mundo se desarrolla ahora en 24 países, aunque previsiblemente irá creciendo el número de ellos. Según lo que comentábamos antes, el carisma dado por nuestro Padre fundador a la institución, la actividad fundamental es el trabajo con la juventud, tanto en el campo docente, de educación formal e informal, en colegios, en universidades, que la Iglesia nos ha encomendado, pero también en hogares para niños y otros labores, con la infancia más desfavorecida, especialmente en países que están todavía en vías de desarrollo. En las universidades se lleva un apostolado muy intenso, precisamente en esta línea de presentar el pensamiento de Cristo, el pensamiento, la defensa de la cátedra de Pedro, de la Iglesia, y lo mismo estamos haciendo también en otros ámbitos. La Fundación Cultural Fernando Rielo, precisamente, es otra de las fundaciones, de las creaciones de nuestro Padre fundador, y tiene específicamente este fin del apostolado de la cultura. Muy especialmente el renacimiento, el resurgir de la poesía mística y también de la música sacra, para lo cual se han establecido sendos premios. El apostolado, por supuesto, como misioneros, como espiritualidad y carisma misionera, está al servicio de los obispos de cada diócesis, de cada lugar, y es muy variado. Nuestro Padre fundador siempre nos decía que no nos podemos definir por las actividades, sino simplemente porque queremos ser una institución que viva explícitamente lo que implícitamente todos viven, es decir, el vivir la santidad por el Evangelio. Dentro del carisma de la institución, dado por nuestro Padre fundador, figura de una manera muy especial, por supuesto, María, nuestra Madre María. La vocación que nos ha enseñado, como puede verse en la Almudena, en la Catedral de la Almudena, en una de las capillas que está a nuestro cargo, es Nuestra Señora de la Vida Mística. Ella, naturalmente, es la tutora de nuestra vocación, es la maestra, es la que nos dirige, nuestro modelo. También podríamos citar, entre las actividades, que son más que actividades, es la familia idente, que es una fundación que recoge a personas que no pueden, por la razón que sea familiar, de edad o de salud, vivir plenamente las actividades de los misioneros y misioneras identes. Pero son personas que nos ayudan y ahora se ha vuelto indispensable su papel, su oración, su trabajo. Y la Juventud y Dente también, es otra fundación de Fernando Rielo, que es una asociación juvenil que recoge, de una manera muy amplia, jóvenes de cualquier creencia, de cualquier tipo de espiritualidad, de cualquier pensamiento, pero siempre con el modelo de convivencia de la persona de Cristo. ¡Gracias!